The Wild Project Se cree con casi toda seguridad de que fue raptada y asesinada por un policía de 48 años que estaba trabajando aún de policía en Scotland Yard, pero ya tenía una acusación previa por exposición indecente, o sea, por exhibicionismo. Es que yo diría cosas que no entiendo. Como un policía, como un funcionario, alguien de las fuerzas policiales o de servicio de un país, puede trabajar con un problema así en el currículum. Es que tendría que ser motivo ipso facto de fuera. Es que un policía, claro, a lo mejor la chica esa vio el policía, ¿qué vas a pensar? Nada malo. Ya. En un poli no vas a pensar, me viene a matar. Al contrario, dime qué pasa, qué problema hay. Y ahí es cuando aprovecho. Yo creo que hay cargos que hay que serlo y parecerlo. Y si un policía tiene una mancha así, lo siento mucho, pero no hay segundas oportunidades para este cargo en concreto. Creo que es que al final los policías tienen una autoridad. Si tú y yo vamos a juicio y yo soy policía, lo que yo diga vale más que lo que dices tú. Por lo tanto, esa autoridad se tiene que hacer valer siempre. Y si hay algo que se sale de la línea, tiene que erradicarse porque si no... Puede no haber pasado nada. Puedes haber sido un exhibicionista, enseñar lo que sea y pasan 50 años y has sido un tipo excelente y tal, pero puede ser que no también. Sí, bueno, echa lío ya. Este se llama Wayne Cousins, ya compareció ante un tribunal, bostezando. O sea, que eso de la polla y todo. Ya no es una buena señal. Si tú eres inocente, tienes... Y tú estás muy tenso porque, tío, que no he hecho nada. Te están acusando a tu dignidad, tu todo, tío. O sea... Solo confirmó sus datos personales y, bueno, pues ha habido una avalancha de chicas y mujeres explicando el miedo que tienen de caminar por Londres en según qué zonas y en según qué momentos. Es lo que decíamos aquí, porque aquí también pasa en España. Tú no lo ves tan claro. No, sí, sí, sí. Sí que... O sea, yo aviso. Eso es lo que pienso. Mis amigos me piden que avise al llegar. Eso no tendría que pasar. Y eso no ocurre entre chicos. No. No. Eso es una realidad. O sea, ya sabéis que yo pienso que hay muchas cosas del feminismo que tú y yo pensamos igual, no convulgamos y que es una exageración. Pero hay otras, una sobreprotección a la mujer físicamente es necesaria. Ojalá que no fuera el caso, porque es la verdad. Porque, claro, igual lo que yo pienso es muy utópico de también, o sea, que mientras no cambie la cultura no queda otra que sobreproteger. Porque en un mundo ideal atacaríamos, o sea, trabajaríamos el por qué la gente ataca a... Claro. No, salva que... Sí, no, iba a decir que... Pero es que quien tiene que protegerte del miedo ese es la policía también. Es lo chungo del caso que estás diciendo. O sea, quien tendría que protegerte es quien te acaba saltando. Claro. A ver, que es un caso... Excepcional. Claro, pero es tan noticia por lo dramático. O sea, al final... Que nosotros al final no sabemos lo que es eso. Yo no sé lo que es volver a casa con miedo a... Y esto es muy fuerte que... Si se cruzan unos chicos a por el otro lado... Solo sucede en zonas un poco más peligrosas. Que ahí sí que... Ahí sí, claro. Que lo puedes pensar... ¿Fabelas o... No, no, y en España. Bueno, y lo que contamos de los venas y todo eso. Hay zonas ya de Barcelona. O sea, las Ramblas. Las Ramblas. Las Ramblas de noche antes era tranquilidad absoluta. Ahora ir por las Ramblas de Barcelona si vas solo... Eh... Pues tener problemas. A ver, vosotros nunca habéis hecho la mítica... ¿Tú dónde eres? Yo soy de Mataró. Y hay zonas que sabes que... Que puedes tener un problema si vas por la noche. O sea, a vosotros no. Porque yo es algo que siempre que vuelvo sola acabo... O toda mi adolescencia en... En... Bueno, adolescencia. En Londres cuando volvía de la UMI. En diez lo tuviste, claro. Sí, claro. Cuando naciste adolescente... Yo volvía a casa de noche... Y... Falseando que hablaba por el móvil. Uuah, eso es muy típico. Qué pena. Pero siempre. Y en plan, ya estoy llegando, no sé qué, sí, hija... Y me pasaba igual media hora caminando haciendo ver que... Eso no tendría que pasar. Pero lo he hecho toda la vida ya. Eso no tendría que... No tendría que... Que pasar. Es que en cualquier sitio. Es que de día incluso. Ya no vamos al extremo. De día. Tío, la típica... Niña, chica. ¿Tienes frío otra vez? No, pero me ha cogido un escalofrío con lo que has dicho. No, me ha venido un poco de... Ah, vale. La típica niña, tal... Que va por una carretera de día... Y que el coche de cuatro tíos... Incluso a veces viejos... Paren. Guapa, guapísima, te llevamos. Eso a mí no me mola. Es que me violenta. Me pone de mala hostia. Sí, de acuerdo. Y lo hemos hecho de jóvenes. Y yo lo he hecho. No, no, no. Eso, pero sí que algún piropo de lejos y tal... Cuando tenía 16, 17 años... No es lo mismo un piropo de lejos que cuando te ves amenazada a la integridad. A mí que me digan... No es lo mismo, pero tú imagínate que salimos de la discoteca... A las seis, no sé qué. Vamos con los colegas. Una chica va por el otro lado. Y le dices cuatro cosas. Cuatro tonterías, ¿eh? Porque vas borracho, porque no sé. Y no vas a hacer nada porque eres un imbécil, pero eres un chaval normal. Que es como que con 16, 17 años te puede pasar. Ahora que tengo 20 más, lo pienso y digo... Es que desde el otro lado... También es verdad que no es lo mismo cuando una persona de tu edad... En un contexto de fiesta te dice algo que... Descontextualizado, que tú vas por la calle y que un chalao... Ahí le has dado. Te esté siguiendo un rato. O en la gasolinera, ¿no te ha pasado mil veces cosas en las gasolineras? Pero ahí como que da menos... O sea, en una gasolinera... De ti lo de estar poniendo y no tan molesto. Bueno, no pongo mucho gasolina. La realidad es que no debería pasar ni una cosa ni la otra. No, pero en una discoteca se han puesto igual cuatro tíos a decirte algo y me ha dado la risa. Me ha dado todo menos miedo. Para mí eso es otro tema, ¿eh? Claro, pero digo, precisamente para diferenciar... Lo que no puede ser es que tampoco un tío no puede intentar ligar con una chica. Claro. Aquí ya es la locura, Max. A ver, porque esto... No me refiero a eso. No podemos penalizar el hecho de que un hombre... Porque también se ha hecho esto, ¿eh? Quiera ligar con una chica. No, es que es acoso. Porque no te hago permiso para hablarme. Mira, vivimos en un momento... Te voy a decir, te voy a llevar el papel si puedes. Dirígete a mí. Una cosa es que te diga, no, no, mira, no estoy con mis amigos y el tío pesado, vale. Pero ¿quién lo ha intentado ligar en su vida? Joder, y más que muchas tías esperan que sea así como se inicie el flirteo. Que hay límites y límites. Exacto. Pero sigue la situación que todos sabemos pasa y sigue pasando incluso en España.